Las personas de la tercera edad, según el mecanismo establecido, deben reunir todas las facturas de sus consumos categorizados como gastos personales. El trámite no demora más que unos 10 a 15 minutos. Se hace de las facturas electrónicas que ya aparecen directamente en el sistema y las facturas físicas que usted mismo las ingresa. El trámite lo pueden hacer por periodos fijos mensuales o de acuerdo a como los mismos se acumulen. Puede ser mensualmente o cada dos meses, cada tres meses, dependiendo de la cantidad de facturas que ellos tengan. ¿No es obligatorio hacerlo mensualmente? No es obligatorio hacerlo mensualmente. Aunque el procedimiento vía online es relativamente sencillo y se lo puede hacer con solo ingresar a la página del SRI, lo usual es buscar ayuda de contadores. Pero en otras ocasiones los familiares mismo le ayudan, los familiares, porque no es difícil licenciado. Sinceramente ingresa usted a la página con el número de cédula, su clave, donde dice devoluciones de tercera edad e ingresa las facturas. Pero no, la verdad no es difícil. La administración tributaria revisa la información proporcionada por el contribuyente y en consecuencia se hace la transferencia a una cuenta registrada en la primera transacción. Lo que tengo conocimiento de acuerdo a las personas que nos han comunicado es que lo acreditan en una semana, puede demorar una semana hasta un mes. A veces yo creo que depende también del monto que la persona pide la devolución. Anteriormente sí, en siete días se hacía la devolución, que era el tiempo más rápido que le acreditaban a la cuenta de cada contribuyente. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.